Buenas noches 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 Y me dicen que el asesino por ahí Y me dicen que anda buscándole Porque maté de manera ilegal La que no lo quisiera En un momento de ser los maté Llegado de sentimiento dolor La que burlaba mi obra y mi ser Mi vida y mi corazón Susha 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 Susha